El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que se defenderán los casos de deportaciones desde Estados Unidos que violan las leyes y lo hará conforme al derecho y hasta agotar todas las instancias. En rueda de prensa conjunta con su homólogo español Alfonso Dastis al término de la doceava reunión de la Comisión Binacional España-México, el canciller mexicano fue preguntado por el aumento de solicitudes que registra el país, principalmente de ciudadanos centroamericanos. Además, México y España expresaron su interés de que el diálogo político se establezca en Venezuela para permitir un cese de actos violentos como los registrados recientemente y el país vuelva a la normalidad democrática. España y México compartimos historia, compartimos presente y juntos construimos un futuro promisorio para nuestra nación y para nuestros pueblos. Con información e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxuini, corresponsales en España. Notimex.